Gaby, el joven jugador del FC Barcelona, nominado al Premio Copa en la Gala del Balón de Oro. ¿No pensas en eso para mi familia? ¿No es muy importante en mi carrera? En tus palabras, pero mencionando las cosas. Pedri es un gran amigo mío, tanto dentro como fuera del campo nos llevamos muy bien y nos entendemos mucho. O en vez de ir, dicen, a mí me tiene que recordar, todos los entregamos de camión a tu lado, por el link, por el saludo. Es como yo, que somos niños todavía, que intentamos disfrutar al máximo y que me lo paso muy bien con él y bueno, paso mucho tiempo. ¿Quieres decirlo? At the same time. And the winner is...